Hay dos carretillas Aquí van a haber un rincón ¿Quieres vete al otro lado? Bien, chavosita, vete a la cajita Ay, 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 ay Creo que van a haber Pasa Mira, mira Creo que van a haber Pasa, aquí hay un ventilador Viejo Mira, mira Aquí hay una basurera No sé, voy a ir por el otro lado Espérame, espérame Me voy a meter Y es que Quiero agarrar estos basureros Antes de meterme Quiero agarrar estos basureros Porque Ay, ahí hay un ventilador Es tan bueno, viejo Ahí vienen todas las cositas Vamos a sacar esto Que no sé qué sea Pero ahí vienen las piezas Mira esto Ahí está un basurero Me voy a meter Aquí van a haber muchas cosas Si quieres vete al otro lado Aquí van a haber muchas cosas Quiero sacar esto Primero Con cuidado, viejo Y es que no quiero hacer Tanta boya Pero Si quieres agarrarlo de ahí Y es que aquí está Una sombrilla Viejo Aquí está una sombrilla Mira esto Está bien bonito Mira Si quieres Ven a meterlo ahí al carro Ven a meterlo ahí al carro Y es que aquí van a haber cosas Miren esto Aquí hay una sombrilla O bueno Esta es un cortinero Pero Aquí hay una sombrilla Miren esto Que lo saquen una sola vez Uy no sé si viene un carro No sé si viene un carro Vivo aquí metido Ese cortinero también Llévatelo una sola vez Para ir haciendo espacio aquí Porque Aquí van a haber cosas Miren Ok Esta casa no tiene Pero vamos a ver si Echamos cositas ahí Esta Ay 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 Pero aquí están Miren esto Que lindo Aquí hay unos cuadros Mira Los dos están hermosos Ponlos por ahí Porque estos no van a ser bultos Si los meten en la casa Esta cajita Que tendrá Ay 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 Mira esto Geku Ay 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 Mira esto Que chulada Todo esto está lleno De aretitas Mira esta Agárrala con cuidado Y esta Llévamela de una sola vez Para allá Llévamela para allá Ay 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 Mira que hay cosas increíbles Wow No lo puedo creer Uy esto es para Es hacerse un batido Me lo llevo Entonces si me lo llevo Miren aquí Está esto para el jardín Yo creo Voy a echar cositas Aquí en esta cajita En esta cajita Voy a echar cositas Mira Aquí llevo para los batidos Voy a poner esto aquí Y Seguimos sacando Aquí hay una plantita Será que lo saco así nomás No lo llevo No sé Wow Ok mira Cosas para encender Aquí hay otra Para los batidos Que está molestando Aquí hay cositas Mira Estos son Unos Unos Y aquí hay cosas Que tenemos que hacer rápido Aquí hay una velita Una velita Una velita Aquí hay otra cajita ¿Qué será esta cajita? Aquí hay una vela Ay Huele riquísimo Lo ponemos ahí Antes de todo Espérate ¿Qué es esto? Estas son semillas Semillas de qué serán estas De flores Quizás brindan Ok Mira Aquí hay una macetita Aquí hay otra macetita Ay Muy contenta con eso Aquí hay más macetitas ¿A dónde hay otra? Otra semilla Pero ¿Tú crees que se dan todavía? No Para el otro año Oh Para el otro año Sí porque es que Aquí hay esa reina Pero es que está tan seca esto Están bien seca Yo no sé si está aquí Sí está bien seca Mira Mira Aquí hay más macetitas Viene alguien Qué maravilla de cosas Hay aquí Qué Y hay un chocolate Es que siento pesadito esto Aquí está otra macetita Si quieres Llévate eso Mira Mira Todo el chocolate Lo vamos a llevar Mira Y es que aquí Vamos a ver Esto Mira Mira esto Aquí hay más cosas Fijo Mira Mira esto Qué bonito Wow Estos son papeles Mira Una muñequita Una muñequita Mira Aquí está Una cobijita Wow Aquí hay una sombra Sí Sí Aquí hay maravilla de cosas Mira esto Yo creo que es para la sombría No Crees que no es para la sombría Vas a llevar eso Llévate eso Para tenerlo en el carro No más Voy a seguir Mezcando aquí Oh Aquí ya no hay más Oh sí Mira Estas Que son estas bolsas Ok Llévate eso Aquí hay que tener Todo eso Para allá Bye Adiós Bye Bye Vámonos Vámonos Miren Vamos a seguir buscando aquí Pero Quiero entender las cosas allá Verdad Ok Este ventilador ¿Tú crees que sirve este Ahí ya tengo otra pieza Tienes otra pieza de esta Ok Mira Ok Está lo mismo Está quebrada No No Si es que aquí Está quebrada la pata Eso Ok Entonces Este sí está bueno Ok Bueno Ahora sí creo que Esto va a ser todo Porque eso no tiene nada Pero A lo mejor Lo corta Aquí Bien Bien ¿Vamos a seguir? No Es ¿Vamos a seguir? Tienes otra pieza Ahí Cuidado y ahora si, aqui esta esto, aqui hay una bolsa, o esta es cloro, o no vean, yo siento como que va chorreando no quiero que vaya a chorrear, mira aqui esta una bolsa, wow pero que maravillosa cosa hemos encontrado que manavillosa cosa, vamos, wow y nos vamos con todo el ventilador ay, 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 que maravillosa esta aqui, wow, no lo puedo sacar, sacala tu, mira nomas, ahi lo metes de lado viejo wow, vean esto, hay dos carretillas, o dos diablos, miren esto, le va a ir a dar vuelta a la vez esto, y vamos a sacar estas cosas de aqui, wow, aqui hay una cosa como para meterlo al garaje vamos por el otro lado si quieren, porque van a abrir ella vean aqui, estan unos hierros, pero, ahi abrieron los de la tienda, ahi abrieron los de la tienda, que hacemos? ay no ay no ay que son, que son ay no, entonces que lo llevamos viejo? crees que no esta completa? ok, checa ahi esta, esta otra caja no tiene nada esta otra caja no tiene nada miren esto, si no esta completa, pues ya saben que esto lo vendemos como metal, o si no, pues para partes nos pueden servir pero bueno, nos vamos a llevar esto, miren, vamos a seguir sacando las demás pinzas ya sacamos las pinzas, ya me llevo yo, me llevo todas estas piezas, echala en una cajita si quieres, o no hay una cajita verdad? ok, ok damelas, así me las llevo estas piezas que sera que hay aqui ahora? ah, cha cha, hay aqui han tirado bueno y este mueble este mueble se ve que esta lindo vamos a ver de este lado, miren ay no ay no si aqui van a ver cosas ay estos muebles creo que los han dañado es el color asi me voy a meter porque aqui van a ver cosas me voy a meter y y ese cuadro esta lindo me voy a meter con cuidado voy a ver, esperenme vean estos muebles los quebraron bien y se ven bien bonitos y estos que tendrán? estan pintados ok? vamos a ver si estan completos o muebles y si no, pues los vamos a sacar porque esos son bien bonitos y allá se los muestro quiero ver si quito esto y voy a ver eso voy a sacar todas estas cositas y se las voy a mostrar allá afuera porque mi niña porque ahora mi niña me anda ayudando pero para sacar esto pues tengo que hacerlo sola verdad? y ya ella nomas que me agarre las cositas pero aqui estoy viendo vela aqui hay velas aqui esta toda la caja de velas y esto está vean vean aqui esto si vamos a sacar toda esta cajita de velas que maravilla miren esto miren que chulada de velas ahora no la dañaron nomas esta que esta quebradita pero de aqui estas están buenas que maravilla wow que chulada esta vean vean nomas ahorita me voy a poner los guantes amigos aqui los traigo los guantes haceme un par de guantes por favor mhm ya me puse los guantes yo sé que ya estaban ustedes ahí pendientes verdad? porque no estaba usando los guantes pero aqui esta una bandejita nomas que a ver ahora alguien me va a agarrar aqui la cosita verdad? les digo que mi hija me esta ayudando miren aqui han tirado cosas de Halloween se acuerdan que no traigo la otra vez asi que ahora voy a llevar otro si asi este no esta quebrado miren este este esta bueno bonito pero vean aqui hay otra cosita oh este si lo dañaron bien ok este otro tambien lo dañaron bien oh aqui estan las piezas del mueble estas son las patitas supuestamente las patitas ok entonces si esta quebrado esta bien quebrado pero bueno ok si las patitas estan bien quebradas ahi esta este tambien lo quebrado muy bien ok mis queridos amigos y amigas les voy a mostrar todas las cosas que hemos recolectado el dia de hoy la verdad que estoy sorprendida hay algunas cosas de herramientas que esas si no las meti para aca porque son bastante hierros pero ese es como una capa como para un garaje podemos decir asi ya hemos encontrado anteriormente ya les he mostrado a ustedes pero en esta ocasión pues para aca adentro pues no me gusta traerlos estan en la bodega y esa no mas me traje lo que es la lona para aca miren aqui esta la lona y alla afuera estan todas las piezas pero vamos a ver si esta completa y pues yo se las estare mostrando lo que digo es una como para un garaje verdad y la otra chulada que esta aqui vean esto no mas y es que la verdad que yo me puedo convertir toda la casa con cosas lujosas miren de la basura estos dos basureros este que esta aqui esta quebrada la tapita miren aqui donde lleva los tornillos pues se daño y por eso la han tirado pero esto lo podemos usar asi no mas pienso yo poniéndole no mas la bolsita y miren esta bien bonito nos puede servir para algo otra cosa incluso para echar ropa sucia también verdad pero este si esta completito ya le hemos puesto baterias y vean no mas que chulada este no mas le pasamos la mano por ahi como les digo ya le puse bateria y se cierra solo miren esto no mas ay y es que ni bien le he acercado y miren eso que bonito la verdad que esto es una locura total miren no mas ya me volví loca con esta cosita y miren esta como bastante grande también cabe bastante basura y viene todo completita y viene esta basecita pues ya le ponemos la tapita y como les digo pues miren no mas esto es una maravilla y solita se cierra jaja y vamos a seguir por aqui con estas otras maravillas también salieron mas velitas miren salio esta no mas una tenia quebrada lo que es la caja huelen bien rico salieron 5 buenas gracias a dios en esta ocasión pues tiraron la cajita y pues hemos sacado estas 5 velitas aquí estan y tambien esta bandeja que esta bien bonita y de estas hemos encontrado 2 en los ultimos videos unos colores grises o 3 creo también encontramos una blanca y en esta ocasión pues esta esta negrita y estoy emocionada con estas velas porque estan completitas pues no estan quebradas y en una de esas que andamos buscando en los contenedores de donde sacamos cositas para perritos para animalitos hemos encontrado esto miren que esta bien bonito para echarle comidita a los perritos o a los gatitos y es eléctrico y aqui adentro trae su cable dice que lo tiraron porque no se les conecta no se si no se les conecta el wifi o no se que paso pero aqui trae el paperito de cuando lo regresaron pero esta bien bonito miren si si es que no le pasa corriente pues lo estaremos revisando ustedes ya saben mi esposo pues le hace eso también asi que vamos a ver si lo reparamos pero esta bien bonito o no se que fue lo que paso se los queria enseñar aqui aunque no grabe a la hora de que lo encontre porque solamente fue eso pero ahi esta tambien todas las herramientas aqui esta esto este esta como un poquito chueco yo creo que la ruedita esta esta como mira como medio panda pero eso no le hace verdad solo se le cambia la llantita porque la tuerca y todo eso esta bueno y pues hay dos de ellos este si esta bueno y la otra cosa que esta aqui maravillosa es esta miren esta sombrilla ya mi esposo la extendio aqui ahorita se la extiendo para que ustedes la puedan ver pero vean que chulada de sombrilla la verdad que estoy encantada nos han salido cosas hermosas miren ahi esta la sombrilla completamente buena y este las que se doblan por ahi trae eso miren qué bonito esta es una maravilla y esta completamente buena miren ahorita no lo van a ver muy bien por la luz pero nomás quería mostrárselas así ya extendida para que ustedes la vean miren está súper linda se acuerdan que de esas nos encontramos una roja la vez pasada ay ya ya y vean nomás súper linda y es que ahorita pues ya todas estas cositas ya no las vamos a ocupar vamos a estarlas guardando ya se nos vino y la otra cosa que me trae loca es este miren este cuadro vean nomás qué hermoso yo lo he puesto así para que ustedes lo puedan ver aquí medio se dañó que esto creo que en lo que lo tiraron se dañó un poquito y está bien bonito y miren el precio vean nomás cuánto valía 199 con 99 centavos o sea 200 dólares como ven este cuadro está súper lindo y pues cuando me salen estos cuadritos así pues yo me los dejo nomás que ahora ando pensando dónde lo voy a poner este yo no sé si se puede poner parado no se puede poner parado sólo acostado creo verdad bueno aquí tiene que decir o si este solamente para ponerlo acostado no trae ganchitos para así si yo creo por la forma de esto verdad pero bueno también aquí están estos dos cuadritos vean esto qué lindos hay dos de ellos y estos o no traen el precio bueno son así ahí trae los ganchitos para ponerlos también aquí están dos ventiladores a este le hace falta una tapita pero lo trajimos porque dice mi esposo que también hay uno en la bodega que le hace falta aparte así que tal vez de ahí saque una y pues lo esté completando a este le hacen falta los tornillos miren aquí le faltan unos tornillos para ponerle esto y de ahí pues ahí está todo lo demás solamente es ese detallito pues no hay problemas son cosas que las podemos arreglar y aquí vean nomás yo no sé si esto lo tiraron por equivocación o qué fue lo que pasó con esto pero está toda la caja de estos miren y ahí vienen los pares de areta se los voy a sacar bueno aquí voy a sacar algunos para que ustedes los puedan ver pero son unas aretitas que valían 12.99 cada par de aretitas vean esto qué lindura díganme ustedes cómo creen que fueron a parar estas a la basura a mí se me hace que por equivocación las tiraron porque está toda la caja de estos vean esto qué chulada de aretes son de las mismas todas verdad pero vienen completas vienen completos los pares a este se le ha caído ya el tapón citó dice que las tenían en descuento 648 pero hay bastantes miren nomás hay 1 2 3 4 5 6 7 y hay bastantes de esto toda la caja tiraron miren nomás qué linduras y pongan liste de 649 cada par de esto yo no entiendo cómo fue que tiraron esto de que la verdad que me deja con la boca abierta la verdad cuando la encontré si es que estos son cosas increíbles y bueno seguimos sacando voy a guardar esta para que no se me vayan a dañar pero les digo aquí está toda la cajita de esto y vamos a seguir sacando esta caja que trae cosas maravillosas también miren aquí está esto que ahorita que les digo para el frío miren para un niño y es como un gorrito y cobijita algo así vean esto qué lindo miren nomás está bien bonito y bien calientito y seguimos sacando aquí está esta muñequita también viene una cobijita miren aquí enrolladita esta si no lo voy a quitar esto pero aquí está está de esta pues ya hemos encontrado también aquí hay dos botes de esto para hacerse los batidos y creo que está sellado esto no lo voy a ver miren aquí está sellado no le he visto todavía la fecha de vencimiento no sé cuándo se vaya a vencer pero aquí están dos botes de estos aquí hay otro para hacerse estos batidos dice que son de maní así que son deliciosos y están todas estas macetas miren y aquí trae la semillita o la tierra es esto la semilla viene aquí adentro o sí ok bueno ahí viene o viene uno de albahaca viene cilantro y cebollín yo creo miren esto hacha chay entonces trae tres miren uno de perejil otro de albahaca y estos creo que son como cebollines bueno trae tres de ellos y vienen varias de estas macetas miren que lindas ahí está esa y esta otra aquí está este otro paquete también miren unos que chula también están estas semillas yo las veo bastante secas pero no sé si nos van a servir para el otro año y son como para flores miren aquí hay bastantes ay que lindas vienen unas chuladas vienen unas chuladas estas son para esta vienen estas moraditas también aquí hay de estas otras y por último ok creo que todas eran de las mismas si todas estas son de las mismas vean vienen bastantes aquí hay filtros para ponerle una cafetera miren vienen tres de ellos está también esto está también esto para encenderlo como un encendedor esto que es esto mira nomás hasta un termómetro o sea que lo vamos a poder poner ahí en la terraza y vamos a ver a qué temperatura está guau mira qué bonito primera vez que nos sale eso aquí hay unas bolsitas están estas dos velitas que huelen bien riquísimo ay 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 que rico huelen están quebradas pero estas estas las voy a poner en algo aquí hay maquillaje chocolatitos esto para el jardín y están estas cosas así que hasta aquí les hemos llegado el videito del día de hoy como siempre muchísimas gracias por haber llegado hasta el final las quiero con todo mi corazón les mando un abrazo súper enorme y nos estaremos viendo en un próximo videito bye bye